Estamos leyendo la novela La moneda maravillosa de Silvia Schuher. Hoy compartimos el capítulo 5. Aprovechando la ausencia de los chicos, estarían con el maestro hasta bien entrada la tarde, Dominga corrió a pedir permiso a Doña Encarna, su patrona, para que le diera el día libre. Con reincorporarse, no solo limpiaría tres y hasta cuatro veces la misma cosa, si era necesario, sino que además le confiaría los mejores chimentos que los mellizos trajeran de la ciudad, y le contaría unos maravillosos cuentos de la china antigua que se había aprendido especialmente para ella. Doña María Encarnación de la Uña e Insúa, viuda desde hacía mucho tiempo, conocía muy bien los talentos de Dominga, tanto para contar historias como para convencerla de cualquier asunto por más absurdo que le pareciera. Valoraba en extremo el buen ánimo de esa joven madre, y aún cuando no quería darle más paga que al resto de sus criadas, le otorgaba permisos que a los otros no. En cuanto a Dominga, lo primero que hizo en su día libre fue salir a comprar los ingredientes que le hacían falta para cocinar. Para no olvidarse de ninguno, repitió siete veces los versos que ella misma se había inventado para cada receta. Siete veces, aseguraba, debo repetir los versos para que todo me salga bien. También eso se lo había inventado, y entonces compró. Grasa de pelle y matambre, harina para amasar, cebollitas de verdeo más una cebolla normal, pimentón comino y huevo, ají y un poco de sal. De vuelta en su casa, grasa de pelle y matambre, Dominga apoyó la mercadería sobre la mesa. Harina para amasar, alimentó el fuego del bracero, cebollita de verdeo, derritió la grasa y se puso a trabajar. Enseguida y mientras la masa reposaba, atiborró de troncos y ramas el horno de barro que Antonio le había construido afuera del rancho, y recordó unas coplas que siempre entonaba para él. El fuego quemó los leños, los leños hicieron brasas. Di, muchacho, de ojos tiernos, ¿por qué tu amor no me abraza? Dominga preparó el relleno, estiró la masa, y para cada empanada hizo un repulgue tan prolijo que hubiera podido confundirse con un dobladillo de encaje. Una vez listas, horneadas y tibias, acomodó las empanadas en una canasta, tapó la canasta con un mantelito y la escondió en un rincón sobre el aparador. ¿Y ahora? Se preguntó. Había terminado las empanadas mucho antes de lo planeado y no sabía qué hacer, o mejor dicho, por dónde seguir. Entonces aprovechó la grasa que le había sobrado, horneó un pan de chicharrones y fue al rancho donde vivía su madre a tomar unos mates y a invitarla para que al día siguiente festejara el cumpleaños de sus nietos. La mujer era una buena tejedora y vivía con sus dos hijos menores, los hermanos de Dominga, que solían trabajar arriando mulas y que justo en esos días pernoctaban en San Miguel. Este fue el capítulo 5 de la novela La moneda maravillosa de Silvia Yugen. Si querés saber cómo continúa esta historia, te invito a que busques el libro en la biblioteca de tu escuela o en la Biblioteca Popular Rafael Obligado de San Pedro. Gracias. 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 Gracias.